¡Hola, hola mis bisuteras creativas! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Susan huyó a este lado feliz y emocionada de tenerlas por aquí en una entrega más de este subcanal Bisuteras Somos Todas. Siéntanse cómodas y bienvenidas, pues el día de hoy estoy súper entusiasmada y feliz. Pues como verán, hoy estoy recibiendo un paquete especial que me envían mis amigos de la tienda envix.com. Mis amores, esta tienda está ubicada en China, pero tiene sus envíos internacionales. Aquí debajo en la cajita de información te voy a dejar el link para que entres a la tienda y observe la gran cantidad de avalorios, de suministros de joyería, de manualidades, de herramientas de bisutería y muchísimas cosas más que seguro te van a encantar. Vas a quedar enamorada. Sin más, vamos a comenzar a abrir este paquete para ir mostrándote todos los materiales que ellos me han enviado y que en la cajita de información te voy a dejar todos los links de estos productos, de estos artículos, para que tú vayas directamente hacia allá y puedas comprarlo. Y una sorpresa más, tenemos un cupón especial para ti de 5 dólares. Escucha bien, 5 dólares que no caen nada mal y además que van a ser válidos por un año. ¿Qué te parece? Mejor de ahí se daña, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a ver qué nos han enviado. Está muy bien empacado. Vamos a ver qué nos han enviado nuestros amigos de la tienda enbix.com. Aquí vemos, tenemos mostacillas de la marca Toho. Y dice aquí que son de 2 milímetros, quiere decir de 11.0. Y aquí hay 10 gramos. Mírenla ahí, este es un color como negro o metálico. Precioso. Vamos a seguir mirando. ¡Ay, qué lindo! ¡Bellísimo color! Esto es un color cielo. Precioso. Color celeste. También 10 gramos y del mismo, de la misma medida. 11.0 o 2 milímetros. ¡Ay, qué bello! Miren qué belleza este color. Lo pueden ver bien. Un color como aqua, pero con transparencia. Y en el interior tiene un color plateado. Vamos a seguir mirando. Tengo aquí estas verdecitas. Tengo aquí estas verdecitas. Tengo aquí estas verdecitas. ¡Qué bella! Con verde oliva. Preciosa, preciosa. 10 gramos también. Tengo esta. Un color como beige. Tiene un color dorado en el interior. Y esta es como un aqua. ¡Precioso! Están todas muy bonitas. También nos han enviado estas Delicas Miyuki. De la marca Miyuki. Miren qué linda. Este es color negro. Aquí tenemos un verdecito muy lindo. Un verdecito manzana. Precioso. Y también este color blanco. Estos colores son todos mate. Mirenlo ahí. Pero bien hermosos. De muy buena calidad. Entonces, seguimos mirando aquí. Tenemos unos pins. Estos son 20 piezas o 12 gramos. Y están muy bonitos. Vamos a mostrárselos directamente. Vamos a ver. Sí, de muy buena calidad, señores. Miren qué bonito. Estos son pins con bolitas. Para no tener que poner terminación al final. Muy, muy pinos. Vamos a seguir mirando. Aquí tenemos otro tipo de mostacilla también. Estas son como color. Yo diría que limoncillo, más o menos. Pero están igual de preciosas. También son 10 gramos. Y por aquí tengo otra mostacilla. Está bien una en botella. Precioso. Esto es un color negro mate. Hermosísimo. Me encanta. Y por último tenemos. Por último tenemos esto. Estas son las terminaciones de los brazaletes. Vamos a mostrarles. De estas son 20 piezas. Aquí están. Muy, muy bonitos. Se ven muy bien. Para darle terminación a esos brazaletes que tanto nos gusta realizar. También en el empaque viene este listado de los artículos que nos han enviado. Todo detallado con el número de referencia y todo. En la cajita de información, como te dije, te voy a dejar cada uno de estos enlaces. Para que vayas directamente a la tienda. Y entres en tu carrito lo que te guste. Recuerda también suscribirte para ver las creaciones que estaremos haciendo o elaborando con estos materiales de la tienda Envix.com. Así que vayan a la tienda. Inmediatamente ustedes terminen de ver este video. Vayan a la tienda y reclame su cupón de 5 dólares. 5 dólares que son una bendición. Así que vamos a probar. ¿Qué le parece si probamos el grosor o la uniformidad que tienen estas mostacillas? Sí, estoy muy emocionada, señores. Vamos a probar. A ver qué tal. Uy. No sé, se cayó una por aquí. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a tomar la aguja. Y vamos a verificar la uniformidad que tienen estas mostacillas. Vamos a ver. Qué tan uniformes son. Bueno, ya aquí podemos ver. Miren. Excelente, diría yo. Excelente. Muy buena calidad tienen estas mostacillas. ¿Qué les parece si hacemos otra prueba? Se cayó una por aquí. Ok. ¿Qué me parece si probamos estas? Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Perfectas. Miren, mis amores. Qué belleza. ¿Verdad que sí? Muy, muy bonitas. Y muy uniformes. Que eso es lo que nosotras buscamos a la hora de hacer nuestras elaboraciones a mano. Que pues todo tenga muy buena terminación y que esté bien simétrico nuestro trabajo. Ok. Espérense. Se me están cayendo. Ok. Por aquí se cayó una. Y otra. Preciosas. Y estas. Vamos a ver. Ay, pero qué lindo es de ese color. Todas están bellas. Bellísimas. No vamos a sacar tantas para que nosotras nos pase igual. No vamos a sacar tantas para que nosotras nos pase igual. Preciosas. Preciosas. Hermosas. Y si ustedes se fijan, mis amores. Esta tiene el agujero un poquito más ancho. Que podemos pasar nuestro hilo pues varias veces. Sin problema de que se nos vaya a complicar. ¿Qué les parece eso? Bueno, pues, vamos a ponerlas todas aquí. Y sin más, mis amores. Me despido. Sin antes decirle pues que se suscriban. Que si les gustan mis creaciones. Pues que me regalen un like. Y entren a estos enlaces que les voy a dejar en la cajita de información. Para que ustedes puedan adquirir estos productos con esta calidad, señores. Para que ustedes puedan disfrutar de todos estos productos que tienen la tienda Envix.com Recuerden que esta semana estaremos elaborando cosas con estos artículos. Así que los esperamos con el mismo apoyo y el mismo ánimo. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye.